hola hola hoy os traigo un montón de calendarios de adviento hay de un montón de personajes y todos repletos de juguetes y sorpresas los he contado y hay 30 vamos a ir viéndolos en este vídeo vamos a ver todos los que hay y los iré abriendo en distintos vídeos por no hacer un vídeo de horas y horas y veremos todo lo que traen pues nos gustaría que abriese decídmelo aquí abajo en los comentarios decidme qué calendario os gusta y que os gustaría ver lo que trae vamos a ver los que tengo pues aquí hay un calendario de buscando a dory fijaros está súper chulo tiene cajoncitos y todos llenos de sorpresas seguro que está muy muy chulo y aquí un súper calendario de la patrulla canina repleto yo creo que son sorpresas de papelería y todos de la patrulla con marshall chase clave y todo lleno de súper sorpresas seguro que es súper guay a ver por aquí otro calendario de buscando a dory feliz navidad y tenemos a dory y a sus amigos seguro que está súper chulo también un calendario de pin y pon con sorpresas navideñas de pin y pon espero que salgan perritos que chulo un súper calendario de cómo entrenar a tu dragón dragón fijaros qué dibujos más chulos y en el interior creo que vienen figuras sí 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 parece que tienen un montón de figuras qué guay qué ganas de abrirlo un calendario de soy luna qué chulo parece que viene algo en 3d un llavero 3d súper especial y un montón de sorpresas más qué guay un calendario de barbie barbie de compras con sus amigas pongo aquí dentro tendrán un montón de esas cositas que habrán comprado no fijaros qué súper calendario de los minions dos llaveros dice que va a incluir y también cinco figuras qué guay y más sorpresas de minions me encanta y por aquí tenemos el calendario de spider-man con un montón de llaveros 3d por lo que veo y figuras y guay por aquí ve un calendario súper colorido con unos personajes muy graciosos son los monstruitos quita miedos los sorgen freser no sé muy bien cómo se pronuncia porque son alemanes y son unos monstruitos a los que les puedes contar tus miedos y ellos los hacen desaparecer y vienen aquí un montón de figuritas que son estos monstruitos y más sorpresas qué ganas de abrirlo y aquí un calendario súper gordito con figuras típicas de navidad papá anuel renos niños regalos árboles qué chulo parece no un calendario de los philly royal en este caso son los philly es la versión de elfos de los poni philly son unos ponis no muy famosos en españa pero que a mí me encantan y aquí el calendario de 20 que vendrán figuras pone aquí 11 figuras supongo que de alienígenas no sé si debe que hay un calendario lleno de figuritas y sorpresas de 20 y por aquí qué súper calendario de ladybug es un calendario que viene yo creo que con maquillaje y collares de adornos para el pelo y se puede abrir a ver sí sí guau fijaros que es súper calendario 24 accesorios de belleza con formas de mariquita de ladybug seguro que están geniales para estar guapísimas un calendario de mi pequeño pony my little pony parece que vendrán figuritas de estas ponis y muchos más accesorios y aquí un súper calendario de monster hide de bloques me encantan las figuritas de bloques espero que éstas estén chulas chulas tiene pinta de estar súper guapas tres figuras y un montón de accesorios a lo monster hide y no podía faltar un clásico calendario de adviento de las princesas disney no sé qué viene aquí dentro te veo por lo que se ve aquí que figuritas y accesorios de princesas disney guau chichi love un calendario muy original son perritos chichi love que ganas de ver los perritos que vendrán aquí dentro y accesorios para ellos seguro que estarán súper chulos sí 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 qué guay y por aquí un súper calendario de los yuho friends son unas figuritas súper guapas a mí me encantan de animalitos con ojos muy grandes y todos muy graciosos parece que vienen tres figuritas y accesorios qué ganas de abrirlo y por aquí un calendario de Kars 3 con Ryan McQueen y un montón de llaveros y figuras seis figuras qué guay súper calendario de Kars y seguimos con más calendarios aquí un calendario de emojis es un calendario pequeñito porque creo que son joyas en forma de emoji pendientes y pulseras con emojis seguro que serán súper divertidos por aquí un calendario de los trolls y vienen cinco figuras y aquí tengo un segundo calendario de trolls y por qué dos pues mira este de aquí lo que viene son cositas de maquillaje seguro que a Poppy le encantarán y por aquí un calendario de Frozen creo que este viene con accesorios de papelería y por aquí otro calendario de Frozen este con accesorios de maquillaje y creo que por aquí tengo otro de Frozen que viene con figuras que guay que ganas de ver todas las sorpresas de Frozen fijaros que calendario más guay es de los dragoncitos safiras vienen figuritas y accesorios navideños de los safiras que chulo parece súper guay y por aquí un súper calendario de adviento de masa y oso no son figuritas sino que son accesorios de perfumería y maquillaje por lo que pone hola no sé si los conoceréis son los Cabbage Patch Kids son unos muñecos muy antiguos pero que en América aún se siguen editando son bebés súper graciosos a mí me encantan y he encontrado este calendario que son de mini muñecos Cabbage Patch Kids qué ganas de abrirlo y por aquí el último calendario es de bloques de Minions qué graciosos vienen figuras y accesorios navideños súper gracioso seguro siendo de Minions no puede ser de otra manera pues ya habéis visto todos los calendarios que os he traído decidme cuál tenéis más ganas de que abra podamos ver todo lo que trae y escribidmelo aquí en los comentarios y si queréis que los abra darle también al like acordaros y antes de despedirme me gustaría saludar a Sergio de los mundos de Sergio muchas gracias por apoyar mi canal a mí también me encanta el tuyo pasaros por su canal os lo recomiendo hasta luego Sergio y a todos vosotros espero vuestros comentarios y nos vemos abriendo calendarios hasta luego y a todos vosotros y a todos vosotros y a todos vosotros hasta luego Gracias.